El alcalde de León Héctor López Antillana también habla sobre el tema del medio ambiente. 89 días, hay quienes dicen que son más de 100 fuera de norma en la calidad del aire de León durante lo que va de este año, son temas que ya preocupan. Eso habló hace unos días aquí en Zona Franca el delegado de la Semarnat, Israel Cabrera, y el alcalde de López Antillana se refirió a ello, dice que están abiertos a recomendaciones, no dice que va a ser propiamente el municipio. Escuche usted. Si bien no ha habido una reunión conmigo, sí ha habido reunión con el director de gestión ambiental, entonces están analizando los temas, el compromiso de nosotros para hacer de forma preventiva y asegurar que los leoneses podamos tener una calidad del aire. Obviamente pues hay varios factores, como ya lo explicó el director de gestión ambiental, y vamos a estar interviniendo en cada uno de estos factores para asegurar que no vayamos a caer en una situación más grave. ¿Estarían aceptando recomendaciones a los leoneses? Sí, definitivamente. En el tema de la salud de los leoneses no es un tema que podamos menospreciar y que con mucho gusto las diferentes opciones que pudieran estarse valorando por las autoridades especializadas o bien por el honorable ayuntamiento estaremos en la mejor disposición.